Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tantos miedos me tienen, ahora te mames de verdad Voy a ser mafiosa La maravillosa Que me teman los hombres malos Cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran